Nacido en Pittsburgh el 6 de agosto de 1928, Andy Warhol fue un artista, cineasta, hombre de negocios y una celebridad considerado como uno de los artistas clásicos más influyentes del siglo XX. Hoy, en Punto de Fuga, vamos a conocer un poco de su historia, sus ideas, su magnífica creatividad, su mente retorcida y sus obras características que lo colocaron como un genio del arte, pues claramente fue una de las figuras más polémicas del arte contemporáneo. Amado y odiado por igual, pero definitivamente un genio del arte. Andy Warhol nació el 6 de agosto de 1928 en Pittsburgh. Tras una exitosa carrera como ilustrador profesional, adquirió fama mundial por su trabajo en pintura, cine de vanguardia y literatura. Uno de los aportes más populares de Warhol fue su declaración, en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Esta frase de cierta manera pronosticó el actual poder que tienen todos los medios de comunicación. Fue el tercer hijo de un matrimonio eslovaco que emigró a Estados Unidos. Mientras cruzaba tercero de primaria, empezó a sufrir una enfermedad popular conocida como el baile de Zambito. Esta enfermedad del sistema nervioso causa movimientos incontrolados de las extremidades. Debido a esto, pasó buena parte de su infancia en campo y mientras tanto dibujaba, oía la radio y coleccionaba imágenes de estrellas de cine. Decidió estudiar arte comercial y en 1949 se trasladó a Nueva York para iniciar la carrera como ilustrador de revistas y publicistas. La serie de latas de sopa fue producida por Warhol en 1962 y es uno de sus trabajos más reconocidos. Su primera exposición individual marcó el debut del movimiento conocido como pop art. Ahí incluyó el díptico de Marilyn Monroe, las latas de sopa, las botellas de refresco de cola y los billetes de doli. Eventualmente fundó su estudio The Factory, ubicado en un pequeño departamento por donde pasaron artistas, escritores, modelos y músicos del momento. Su obra de inmediato empezó a ser muy conocida y desató ciertas polémicas sobre el papel del artista y la finalidad que perseguía el arte. Un evento crucial fue la exhibición The American Supermarket. La contribución de Andy Warhol fue la pintura de las latas de sopa valorada en $1,500. Lo curioso es que la lata tan solo costaba $6. La exposición fue uno de los primeros actos públicos en los que se confrontó a la audiencia con el pop art y la cuestión planteada por las vanguardias clásicas acerca de qué podía ser realmente considerado un arte. El 3 de junio de 1968, la escritora feminista Valerie Solanas disparó en un atentado contra Warhol. Él recibió tres disparos que lo dejaron muy grave y con secuelas que lo acompañarían por el resto de su vida. Los 70s fueron años más tranquilos para Warhol. Pasaba la mayor parte de su tiempo rodeado de nuevas estrellas para proponerles hacerles un retrato. La lista incluía a Mick Jagger, Liza Minnelli, John Lennon, Diana Ross, Bridget Bardot y Michael Jackson. También en esta época fue contratado por varios fabricantes de automóviles para pintar sus vehículos. Y en 1983 hizo el retrato del cantante español Miguel Bosé para la portada de su disco Made in Spain. En 1986 pinta lo que serían sus últimas obras, autorretratos y retratos de Lenin y Mao Zedong. Warhol murió en Nueva York el 22 de febrero de 1987. Ese mismo año, de acuerdo con su última voluntad, se construyó la Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, que defiende su misión de espolear la innovación en la expresión artística y el proceso creativo. Y se declara centrada principalmente en apoyar el trabajo con un valor experimental y comprometedor. Lo que poca gente sabe es que debajo del Fashion Pop se esconde una persona educada y culta, devoto católico y con estudios de diseño, ilustración e historia del arte. Sociología y psicología en el Instituto de Tecnología en Pittsburgh. Nada mal para alguien que es juzgado como uno de lo más superficial en el arte contemporáneo. Definitivamente, gracias Andy Warhol por modificar la forma de ver y de hacer arte. Yo soy Fabiola Vega y esto fue Punto de Fuga, donde el arte converge.